En otras opiniones sobre el mismo tema, la creación del mando único policial es un proyecto que beneficiará al país, considera la alcaldesa de León Bárbara Botello Santibáñez, como parte de las 10 acciones anunciadas por Enrique Peña Nieto para intentar mejorar la seguridad en México. Se incluye la iniciativa que llegó al Senado ya para reformar la Constitución y dar paso a la creación de este mando único policial. Esto fue lo que dijo Bárbara Botello, señalando de antemano que ve positiva la medida. Creo que en principio este proyecto es benéfico porque la mayoría de los municipios del país tienen una policía débil, una policía que no tiene el equipamiento adecuado. León es especial, ahí tendríamos que revisar algunas situaciones que son diferentes a la mayoría, sin embargo esta propuesta es buena.